hola hola otro videito más ya aquí ya adelante bastante pasos removí estamos ya decorando esto es una mezclita que yo hice estoy poniendo del borde hacia arriba hacia la esquina hacia abajo solo en un lado y puedes seguir pueden seguir este viendo el vídeo ahí poquito a poquito pues no les voy a hablar mucho solamente con mirar pues ya saben más o menos qué es lo que viene aquí seguimos decorando poniendo colocando acrílico rosa encima del blanco la técnica hombre y poniendo un poquito de blanco para ir difuminando un poco aquí en la misma técnica del dedito meñique la razón por la cual voy bastante adelantado así los vídeos pues para que no se hagan tan monótonos tan largos y explicando lo mismo pues esta va a ser todita en blanco pero va a llevar este decoración encima les doy las gracias por ver mis vídeos gracias de todo corazón no olviden suscribirse y aquí estamos encapsulando tengo otros vídeos más que subir pero pues se me hace bien lento esto de editar y todo esto el proceso con en el celular y aquí estoy bajando cuadrando la uña para preparar la pasar de máquina para bajar la red y para decoración aquí seguimos limando los excesos del acrílico emparejando lo cuadrando mi gente aquí lo que hago es lo que vamos a hacer es Estoy midiendo cada uña dedo pulgar con dedo pulgar, dedo anular con dedo anular, dedo éndice, midiendo los tamaños que en las dos manos tengan el mismo tamaño y voy cuadrándolas. Ya aquí les dejo unos corazoncitos a 3D, en 3D que hice no necesariamente están los dos en el mismo, ni encontrándose, uno tiene que ir debajo del otro, los puse ahí como un de arriba derechito, el de abajo de lado, como medio viradito. Hacer el 3D no es fácil, pero pues la práctica, la práctica. Y aquí Dios me las bendiga, Dios me los bendiga, el resultado final. Cuídense. Chao. Suscríbete. Suscríbete.